...en esta ciudad, Susi Almeida. Con mucho gusto, Rodolfo. Muy buenos días. Me encanta saludarlos rápidamente para informarles. Periférico y López Mateos. Viniendo desde... El índice más alto se encuentra en la estación de Las Pintas. Con 31 puntos y meca de partículas suspendidas al momento en nuestra zona. Sin embargo, es muy bajo el valor. Lo que significa que en toda la zona metropolitana la calidad del aire es buena, Rodolfo. Gracias, Susi.